8.300 pesos, número 36.980 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 36.980 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos 3, 6, 9, 8, 0 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 34.200 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 29.428 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 36.533 8.400 pesos, 8.400 pesos Número 29.356 8.400 pesos, 8.400 pesos Número 36.970 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 39.46 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 29.24 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 26.67 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 24.000 pesos, 24.000 pesos 8.400 pesos, 8.400 pesos Número 29.896 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 44.408 36.000 pesos, 26.000 pesos Número 48.639 60.000 pesos, 60.000 pesos Número 29.274 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 45.632 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 25.373 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 5.97 36.000 pesos, 12.000 pesos Número 46.656 36.000 pesos, 12.000 pesos Número 46.608 9.600 pesos